Bueno, en estas cosas cualquier cosa puede pasar, verdad, uno realmente, mi conciencia está tranquila, eso es lo más importante, yo estoy tranquila, mi familia está tranquila, que eso es para mí lo más importante, la verdad es que ellos han pasado momentos en angustia y difíciles, porque no crean que soy solo yo, soy yo y mi entorno, bueno, yo creo que hoy los que querían que Ofelia Trayton no desapareciera en la política, lo lograron. ¿Qué piensa de ver si usted...